Buenas tardes, vaya abriendo su Biblia por favor en Mateo capítulo 1 versículo 18 vamos a hablar de una de las doctrinas fundamentales del cristianismo que es la importancia del nacimiento virginal de Jesús que tan importante es para el cristianismo este hecho tan maravilloso que Jesús haya nacido de la manera en la cual nació y vamos a leer Mateo 1.18 dice así el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo hace ocho días estudiamos acerca de la importancia de enfatizar las verdades fundamentales que rodean en este caso el nacimiento de Jesús y no tanto las circunstancias secundarias como si nació el 25 o no nació el 25 como si es de origen pagano o que si las luces esas cosas son secundarias hay cosas muchísimo más importantes en las cuales nosotros debemos de enfocarnos y aquí iniciamos con una importante pregunta que es la siguiente ¿qué es más importante para el cristianismo? ¿que Jesús haya muerto por nosotros en la cruz o su nacimiento virginal? ¿qué es más importante? las dos muy bien palomita pónganse palomita los dos eventos tienen la misma importancia si no hubiera nacido Jesús porque hay una lógica aquí si no hubiera nacido Jesús por consiguiente no hubiera muerto por nosotros ¿si? y por consiguiente no se hubieran derivado otras verdades fundamentales del cristianismo como por ejemplo su resurrección su doctrina su enseñanza que está plasmada en los evangelios las promesas de Dios todo se vendría abajo si Jesús no hubiera nacido si Él no hubiera muerto por nosotros ¿cómo habría resucitado? no, no hubiera lo uno sin lo otro nosotros si así hubiera sido nosotros seguiríamos en la condenación nuestros pecados seguirían acumulándose en nuestras vidas y finalmente terminaríamos en el infierno ¿qué tan importante es pues es el nacimiento virginal de Jesús? con su rayo virginal es un nacimiento totalmente diferente al de cualquier ser humano bueno, en la historia de la Navidad el punto más importante es el nacimiento virginal de Jesús el nacimiento virginal de Jesús sucedió, ocurrió fue un hecho que marcó la historia en antes y después de Cristo y sucedió tal y como dice la Escritura de lo contrario si no hubiera sucedido como dice la Escritura entonces Jesús simplemente sería un hijo ilegítimo de una infidelidad que cometió María ¿si? o simplemente Jesús fue el hijo de la unión marital natural entre José y María si así fuera por consiguiente Jesús no es Dios es un ser humano como nosotros si Jesús no es Dios fíjese como se va derivando todo y si Jesús no es Dios entonces sus afirmaciones de quien era de sus enseñanzas pues son puras mentiras si así fuera o sea si hubiera sucedido su salvación sería un engaño y si su salvación es un engaño todos seguimos bajo condenación si negamos que Jesús es Dios hemos negado la esencia misma del cristianismo si la historia de su nacimiento no es más que una leyenda inventada bueno también lo sería el resto el resto de lo que la Biblia habla de Jesús pero fíjense que curiosamente desde el inicio del cristianismo hace casi dos mil años la doctrina del nacimiento virginal de Jesús ha sido una doctrina o ha sido la doctrina más atacada desde el inicio por ejemplo aparecieron los gnósticos que eran personas que habían concebido cierta doctrina que aseguraba que Jesús era imposible siendo Dios era imposible haber tomado una forma humana por consiguiente ellos decían que Jesús no era Dios negaban su nacimiento virginal pasaron algunos años dentro de la iglesia de los primeros 300 años y apareció una doctrina que se conoció como arrianismo que era la negación de la divinidad de Jesús argumentando un tal arrio argumentaba que Jesús era un ser creado que no era Dios encarnado bueno esas dos doctrinas o herejías que acabo yo de mencionar se han perpetuado siguen vigentes hasta el día de hoy por ejemplo los testigos de Jehová son los representantes del arrianismo ellos niegan la divinidad de Jesús ellos dicen que Jesús era un simple ser humano como usted o como yo si hasta nuestros días este es lo lo preocupante porque hasta el día de hoy teólogos de todas las ramas del cristianismo incluyendo teólogos católicos teólogos reformados teólogos protestantes teólogos que se dicen cristianos siguen atacando la doctrina del nacimiento original de Jesús algunos de ellos actualmente muy ilustrados muy sabios entre comillas aseguran que simplemente son fábulas que la historia de la creación de Adán y Eva es una fábula es un mito una fábula dicen ellos que son creencias de gente poco inteligente afirman ellos sin embargo para los creyentes ¿cuántos son creyentes aquí? para nosotros los creyentes en Cristo su nacimiento original es creer en esta doctrina abrazarla es fundamental es crucial así como abrazar el hecho de la muerte en la cruz y de su resurrección son doctrinas que los cristianos desde que inició el cristianismo siempre abrazaron y defendieron y algunos hasta dieron su vida para defender estas doctrinas cualquier persona persona pues que rechaza la divinidad de Jesús la encarnación de Jesús es decir que Dios tomó forma humana pero de una manera sobrenatural por medio de un nacimiento virginal todo aquel que rechaza esto rechaza a Cristo y la Biblia se defiende a sí misma Juan el apóstol escribió en 1 de Juan 4 1 por razón de los gnósticos que aseguraban precisamente que era imposible que Dios tomara una forma humana y él escribió en 1 de Juan 4 1 les escribió a los creyentes y les dijo amados no creáis a todo espíritu aquí todo espíritu es sinónimo de cualquier persona no creáis a cualquiera eh sino probad probad examinad los espíritus o las personas si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo versículo 2 en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu o toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne o sea que se encarnó y de manera sobrenatural es de Dios dice Juan es de Dios versículo 3 y todo espíritu o todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo o sea la actitud anticristo todo en contra de Cristo y es muy ah pues ah importante examinar y darnos cuenta que curiosamente curiosamente entre comillas de una manera inexplicable pero aquellos que atacan a Jesús y su nacimiento sobrenatural nunca hablan mal de Buda ni de Confucio ni de ningún líder religioso porque si de Jesús eso comprueba que detrás de todo el autor intelectual de todo este anticristo es Satanás mismo el enemigo de nuestras almas dice 1 Juan 4 3 y este es el espíritu del anticristo o sea la actitud de negar de estar en contra de Cristo el cual vosotros habéis oído que viene o sea el personaje con ese sistema de gobierno anticristiano y que ahora ya está en el mundo no que ya está en el mundo el anticristo sino la actitud de rechazar a Jesús aún dentro de los mismos que se denominan cristianos por consiguiente la doctrina del nacimiento original de Jesús es sumamente importante para nosotros los que creemos ya desde el antiguo testamento los profetas inspirados por el Espíritu Santo comenzaron a dar profecías acerca de la venida y del nacimiento sobrenatural de este que sería llamado el Mesías Isaías en el capítulo 7 versículo 14 nos lo dice aquí por tanto el Señor mismo os dará señal la palabra señal aquí tanto en el hebreo como en el griego significa habla de un hecho poderoso sobrenatural en que consistía esa señal ese hecho sobrenatural se acuerdan cuando los fariseos cuestionaron a Jesús y le dijeron danos señal de que eres el Hijo de Dios y el dijo señal no le será dada sino la de señal sino la señal del profeta Conás que estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez de que estaba hablando de su muerte y resurrección o sea esa es otra señal del poderoso Dios que tenemos que levantó el cuerpo muerto de Jesús y lo volvió a la vida que se conoce como la doctrina de la resurrección dice pues el texto Isaías 7 14 el Señor mismo os dará señal poderosa he aquí que la virgen concebirá para nosotros quizás no tenga el mismo impacto que para los judíos de aquel tiempo que escucharon esto de parte del profeta la virgen que concebirá como que una virgen va a concebir o sea concibe una esposa casada o no lo otro se consideraba fornicación entonces sonaba mal a los oídos de ellos como que una virgen concebirá si y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel bueno el cumplimiento de esta profecía dada por Isaías él la profetizó 800 años antes de que Cristo naciera en un portal en Belén y en Mateo 1 18 que fue el versículo que nosotros leímos al principio ahí se ve el cumplimiento de la profecía de Isaías para nosotros son ya 2800 años que se cumplió esta profecía dice Mateo 1 18 que fue el texto de inicio el nacimiento de Jesucristo fue así palabra de Dios estando desposada María su madre con José aquí hay lo importante que quiero mencionar desposada María desposada en el idioma griego es una palabra que se traduce como comprometida en otras palabras se puede leer así como dicen algunas otras versiones estando comprometida María su madre madre de Jesús en su humanidad con José esta era una costumbre que tenían los padres judíos que cuando los hijos iban creciendo entre ellos hablaban y hacían ese compromiso de casar al hijo con la hija se aceptaban ambos se comprometían y era una costumbre para ellos para nosotros eso no tiene vigencia era una costumbre judía por eso cuando tenga mucho cuidado cuando escuche a cristianos que aparentan mucha espiritualidad que dicen cosas como el señor me está diciendo que tú te casas con aquella muchacha o con aquella mujer o tú te casas con aquel oiga pero yo ya soy casada pues yo no sé a mi Dios me habló dices que de qué está hablando este tipo verdad este cenó muchos tamales de navidad o que algo le pasó esas cosas para nosotros no tienen sentido ni vigencia era una costumbre judía entonces dice que maría su madre antes que se juntasen juntarse aquí significa vivir la vida marital antes que vivieran como matrimonio se halló que había maría concebido del espíritu santo y aquí inicia la maravillosa historia de la navidad porque dice que se halló que ella había concebido del espíritu santo aquí hay algo digno de mencionar el verbo concebir viene de un término griego genao y genao se traduce literalmente como engendrar y esa palabra genao engendrar concebir se usaba siempre principalmente la mayoría de las veces en referencia a un hombre a un varón engendrando hijos eso habla de la paternidad porque es el varón el que deposita la semilla que fecunda el óvulo si y esto habla de la autoría de dios el padre en el nacimiento de cristo o como dicen hebreos 1 5 aquí hay una prueba de esto de como fue dios el padre quien lo engendró a lo cual porque a cual de los ángeles dijo dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él a él padre y él será a mí y él será a mi hijo ok en sentido en un sentido nosotros como cristianos somos hijos de dios cuantos son hijos de dios pero él es el hijo de dios o sea somos hijos de dios no en la misma dimensión en la que jesús es hijo de dios porque jesús es dios de dios como decía el credo antiguo apostólico dios de dios dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado más no creado de la misma naturaleza del padre que fue el creador de todo decía este credo antiguo ahora vamos a lucas capítulo 1 versículo 26 porque ahí nos narra un poco más acerca de pues de las circunstancias de cómo se dio este maravilloso nacimiento del hijo de dios lucas 1 26 dice así al sexto mes el ángel gabriel que es uno de los tantos ángeles al servicio de dios la creación angelical hermanos es una realidad la creación angelical los ángeles son creación de dios pero los ángeles son hermosos son distintos a nosotros ellos no son seres humanos pero dice pero dice la biblia que los ángeles eran dirigidos por el que posteriormente sería el acérrimo enemigo de dios a él se le llamó luz bella luz de la mañana lucero de la mañana y la imagen que se tiene de ese ángel caído que posteriormente se le llamó satanás que significa adversario esa imagen que se tiene de un tipo rojo si con cuernos con una cola así y con un trinche nada que ver ese algunos se sorprendieron por lo que dijeron ah no es así eso fue producto de la mente de pintores que hace siglos pues escenificando algunas partes de la biblia pintaron al diablo rojo pero no es así nada que ver hermanos luzbel que posteriormente se le llamó satanás o diablo es el más hermoso de los ángeles si usted lee la narración de su creación en en ezequiel y en isaías habla de una hermosura sin igual pero se reveló ese ángel y actualmente tenemos los ángeles de dios y los ángeles caídos pero gabriel era un ángel al servicio de dios y sigue habiendo innumerables ángeles que según la biblia dice que esos están para ministrar a los herederos herederos de la salvación que somos nosotros pero no ande buscando ángeles porque satanás se disfraza como ángel de luz y puede engañar como ha engañado un montón de gente si aquí en la ciudad tuvimos una historia de una supuesta aparición de un ángel a un pastor y le dijo cosas que nada que ver con la biblia pero supuestamente el pastor le dijo y como como yo les compruebo que eres un ángel que dios envió y que el ángel le dijo te voy a dejar una pluma y que le soltó una pluma ahí donde él estaba en el en el templo de ellos así le llamó y esa pluma la puso en una cajita y los hermanos iban a ver la pluma nada que ver nada que ver sin embargo los ángeles de dios ahí están cuidándonos guardando nuestros caminos a veces ni cuenta nos damos pero ahí están si y eso están para servir a dios y gabriel era uno de ellos y así como jesús enseñó al padre en eso se haga tu voluntad como en el cielo así en la tierra gabriel era un ángel del cielo era un ángel de dios y él dispuesto a hacer la voluntad de dios se le da un mensaje fue enviado por dios dice a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada comprometida con un varón el varón se llamaba jose de la casa de david y el nombre de la virgen era maría había muchas virgenes en ese tiempo en israel sin duda que había muchas igual a ellas virtuosas virgenes puras entregadas a dios pero dios en su soberanía escogió tenía que escoger a una por eso es que el mensaje del ángel inició con un con un saludo que la dejó a ella sin palabras vamos a leer en el versículo 28 y entrando el ángel en donde ella estaba no dice si estaba en la cocina o en su cuarto no dice pero donde ella estaba entró el ángel y le dijo salve muy favorecida salve era una era una un saludo como de bendecida como de era un saludo divino de bendición salve y luego le dice muy favorecida como dice otras traducciones llena eres de gracia la gracia de dios te abrazó te envolvió y el favor de dios por su gracia y su soberanía te escogió a ti y le dice el señor es contigo la frase en español no tiene la contundencia que tiene en el original el señor es contigo es es de una manera palpable y real el señor se va a manifestar en tu vida bendita tú le dice entre las mujeres y obviamente su reacción fue pues digamos normal como reaccionó más ella cuando le vio mira ya de por sí nada más de ver al ángel hermoso ya se turbó no sé o sea si imaginamos un poco quizás ella pensó ¿y cómo entraste? ¿y quién eres tú? y estaba totalmente conmovida cuando le vio dice se turbó se turbó se desconcertó por sus palabras porque todo ese saludo era algo inusual y de parte de un ángel que venía de parte del señor se turbó por sus palabras y pensaba meditaba o sea eran tan rápidos sus pensamientos que se cruzaban el uno al otro porque pensar aquí habla de una de una intensidad en las ideas del pensamiento que que salutación sería esta por qué me saluda de esa manera a quién se le saluda de esa manera quién soy yo para que se me sea saludado de esa manera versículo 30 entonces el ángel le dijo María y la llama por su nombre como sabe mi nombre y luego le dice algo muy importante le dice no temas porque le dijo no temas porque la vio temblando hermanos porque la vio conmovida y cuando yo estaba leyendo esto me acuerdo de un hermano que estuvimos en una reunión de adoración muy 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 exaltada muy profunda una presencia de Dios bien tremenda y al final él se acercó con nosotros varios de los pastores de esto hace años ya y él venía con sus manos así y lo que tienes dice es que y así jadeaba es que es que Dios me habló Dios me habló y que te dijo pues me dijo que hiciera ciertas cosas este oren por mí yo le dije no hazlas porque luego así somos no hay gente que viene y dice pastor Dios me habló y me dijo que hiciera esto y esto y aquello por favor ore por mí no no haz lo que te dijo no necesitas oración si haz lo que te dijo entonces María estaba toda pues yo me lo imagino así turbada así con los ojos desorbitados y la calma el ángel tranquila tranquila María mira siéntate respira hondo no no eso ya suena otra cosa eso está en la Biblia pero no temas nos produce tranquilidad porque esa palabra esa frase no temas delante de parte de Dios es ten confianza en mí todo está bajo mi control y ustedes saben que la Biblia registra 365 veces la frase no temas alguien que se puso a contarlas dijo mira que que maravilloso uno temas para cada día ¿por qué? porque todos los días nos asaltan temores pero esa frase no temas que le dio tranquilidad a María para escuchar lo que restaba del mensaje esa misma frase tiene mucho poder para nosotros hoy yo estoy escuchando las noticias últimamente y la gente está temerosa de lo que vendrá en el 2017 pero si ustedes son observadores siempre se dice en diciembre ay el año que viene será difícil y aquí estamos todos pero para los que confían en el Señor nuevas fuerzas tendrán levantarán sus alas como las águilas correrán y no se cansarán seguiremos adelante hasta el día final entonces el ángel calma a María porque no era para menos si es como si alguien viene el doctor viene contigo mujer que estás embarazada y te dice oiga le tengo una noticia tremenda va a tener ocho hijos como te quedarías mujer y el marido cuando tienes ya estaba no terminó de decir ocho el doctor ya estaba en el suelo y como los voy a mantener no imagínate entonces María que estaba comprometida todavía necesitaba escuchar con tranquilidad el mensaje por eso es importante estar tranquilos hermanos para escuchar que Dios nos hable cuando oramos cuando compartimos la palabra de Dios cuando leemos la palabra de Dios entonces la calma le dice no temas porque has hallado gracia delante de Dios has hallado el favor de Dios delante de Dios pero todavía no le dice nada y ella está así esperando el gran mensaje le dice en el 31 y ahora concebirás en tu vientre no eso le fundió los fusibles a la Virgen María concebirás en tu vientre ahora imagínense ella abriendo los ojos a medida que le decía y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús 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 es el nombre en griego de la palabra hebrea o del nombre hebreo Josué en griego es Jesús y ambos Josué y Jesús hebreo y griego significan salvación o el salvador y el nombre de Jesús describe el propósito de la misión por la cual él vino a nacer de una manera tan sobrenatural y poderosa se tenía que ese es el nombre por excelencia de Jesús aunque se le llama de muchos nombres como ya veremos un poquito más adelante y luego le menciona cómo sería ese ese hijo llamado Jesús el nombre se lo puso Dios no no José ni María y le describe en el versículo 32 este o sea este niño será grande y será llamado hijo del altísimo mira todos somos hijos del altísimo del que está por sobre todo pero él es el hijo de Dios engendrado por él nosotros fuimos engendrados por la palabra dice Pedro pero Dios por el Espíritu Santo puso la semilla la palabra semen significa semilla si está latinizada la palabra semen pero significa literalmente semilla no que Dios tenga semen como los hombres como los seres humanos no esto es en sentido espiritual puso la semilla por el poder de Dios no hay nada imposible para él y luego le sigue diciendo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin todas esas son frases que ella de alguna manera había escuchado de boca de los rabinos como sería el reinado del Mesías y luego se la están dando a ella no no yo pienso que estaba al borde del desmayo de semejante afirmación y en su mente se estructuró una pregunta bien lógica ella estaba totalmente asombrada y su pregunta es totalmente natural y lógica le dice en el versículo 34 entonces María le dijo al ángel cómo será esto y sigue con su lógica humana no y con razón dice pues no conozco varón no todavía no me caso estoy comprometida pero cómo yo voy a concebir un hijo si todavía no estoy casada todavía no vivo con José mi marido pues esa hermanos esa es una afirmación de parte de Dios y a eso se refirió cuando dijo el profeta Isaías esta es la señal el hecho poderoso una virgen concebirá en su vientre de manera totalmente fuera de lo normal o sea sobrenatural por obra del Espíritu Santo esta virgen concebirá y dará a luz un hijo cómo será esto no conozco varón y le responde el ángel 35 le dijo el Espíritu Santo el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad vendrá sobre ti y el poder del Altísimo repito estas frases no tiene quizás mucha impresión fuerte en nosotros pero en el texto y en la costumbre en la cultura hebrea escuchar estas palabras que son muy contundentes de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti como ahora viene sobre nosotros pero ya ya no se va a producir como nunca antes se había producido un nacimiento como el del Hijo de Dios por eso es un hecho único por eso es una verdad fundamental la manera en la que Cristo nació y vamos a lo que resta del mensaje a darle explicación el por qué tenía que ser de esa manera su nacimiento el el Espíritu el Espíritu del altísimo el poder del todopoderoso del altísimo te cubrirá te abrazará te llenará completamente con su poder con su sombra que es un sinónimo del poder de Dios te abrazará te cubrirá por lo cual como consecuencia de eso también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios no pues allí ya María tratando de asimilar ella había sin duda escuchado mensajes de que vendría el Mesías sin duda que escuchó predicación respecto a Isaías 7 14 pero jamás pasaría por su mente es lo más seguro que ella pudiera haber sido la que Dios había escogido miren hermanos Dios lo único que requiere de nosotros es fe porque Dios sigue haciendo hechos poderosos Dios sigue manifestándose en nuestras vidas de manera poderosa el Espíritu Santo sigue obrando en las vidas de los que creen lo único que el único requisito de Dios es tener fe porque para el que cree todo le es posible fe fe es la llave para accesar a las promesas de Dios y esa fe la tenía esta mujer virtuosa finalmente le creyó pero el dilema y el problema seguía porque porque quedó embarazada y por lógica el vientre empezó a crecer y José se dio cuenta pero todavía no se casaba ni siquiera las invitaciones habían hecho todavía ni los cantos de nupciales había todavía Julio no le decían qué cantos cantar en la boda pero volvamos a Mateo 1 19 porque aquí nos narra ya el hecho de que José ya se había dado cuenta que pasó por la mente de José cuando le avisaron oye esto no está en la biblia pero estamos pensando como algo probable alguien la vio a María y la vieron diferente que ya le apretaba un poco su túnica y más de uno imaginó ya se metió con José y eso era fornicación y era penado por la ley y más de uno seguramente fue y le dijo y cuando ella cuando José la ve que pasaría por su mente miren lo que sucedió Mateo 1 19 después de que se entera José su marido o su prometido como era justo yo subrayo esta frase como era justo aquí hombre justo significa hombre íntegro que sabe amar que sabe perdonar que no va a vengarse no hay venganza en su corazón no hay el mínimo asombro de amargura por tan semejante infidelidad porque él en su mente natural no es difícil imaginarlo yo he hablado con varones que fueron engañados por sus esposas y es algo terrible pero también he hablado con mujeres que han sido engañadas por sus esposos pero en el caso de un varón engañado hay ciertas cosas que son un poco distintas en la reacción un hombre se siente en su hombría en su valor que la haya preferido lo hayan preferido por otro hombre eso le pega muchísimo quizás más fuerte no lo sé pero en la mente de José fíjate la importancia de ser hombres y mujeres justos porque cuando viene la agresión cuando viene la defraudación cuando viene la traición el corazón justo reconoce que él también está en la posibilidad de traicionar de herir el corazón de los demás y que hizo este hombre justo no quería infamarla dice no quería avergonzarla públicamente aparte de que él sabía que la ley decía que si una mujer comprometida a casarse o una mujer casada cometían fornicación o adulterio morían siendo apedreados eso decía la ley ustedes sabían eso verdad pero como él amaba cuando tú amas a alguien a pesar de que te traiciona sigues amando a esa persona porque el amor nunca deja de ser y así era el corazón de este de este varón por eso también Dios lo escogió por eso Dios anhela que los que somos padres terrenales en el caso de los creyentes seamos hombres justos mujeres justas para depositar en nuestras manos esos pedacitos de carne que el cunero está lleno ahorita cuando nacieron mis hijos es algo maravilloso no cuando nacen los hijos por ahí dijo David mi hijo amén o quien fue entonces le dice fíjate dice y no quería informarla quiso dejarla secretamente no había deseos de venganza nada y mucho menos denunciarla por infidelidad para ser apedreada dijo no mejor yo me desaparezco me voy y dice en el versículo 20 pensando él en esto se entiende que se recostó por lo que viene a continuación y pensando pero como lo hago pero también se cruzaban pensamientos como y porque me engañó había un compromiso de ella ella se se veía como una virgen pura limpia pero sucedió y en eso estaba pensando que se quedó dormido porque digo que se quedó dormido por lo que viene a continuación y aquí un ángel del señor le apareció en sueños nada más se sueña dormido bueno algunos sueñan despiertos dice aquí un ángel del señor le apareció en sueños y le dijo otro ángel del señor otro enviado pero a diferencia de maría aquí fue por medio de un sueño si y le dijo el ángel jose hijo de david o sea lo conocía perfectamente no temas otra vez le dice no temas porque le dijo no temas porque estaba todo todo herido dolido quizá estaba llorando quizá tenía ya la almohada toda inundada de lágrimas por semejante traición e infidelidad pero el ángel lo consola y le dice no temas pero luego le da una instrucción no temas recibir a maría y le dice tu mujer que tremendo piense un poco trate de imaginar un poco maría tu mujer pero me engañó o sea me como como tú dices mi mujer y quizás hasta pensó no lo sé estoy especulando nada más lo que tiene en el vientre no es mi hijo pero sigamos leyendo el ángel le da una explicación muy concreta y le dice porque lo que en ella es engendrado o sea el padre de ese bebé que tiene maría tu mujer es dios dice porque lo que en ella es engendrado del espíritu santo es o sea es obra del espíritu santo ahora eso no era común hermanos no se no se había tenido ni se tendrá conocimiento de otro hecho semejante a este entonces era un asunto de creerle también al ángel pero como era un hombre justo que conocía la palabra de dios y ahí la importancia de conocer la palabra de dios porque porque cuando se nos presente una situación que requiere fe para un hecho poderoso de dios necesitamos creer cuantos creen al que cree nada le es imposible todo es posible en otras palabras para el que cree y sigue aquí diciendo en el versículo 21 y dará a luz un hijo le está hablando de marías a su mujer y llamarás su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados aquí le dice el ángel la misión por la que vino jesús encarnado el eterno hijo de dios el verbo se encarnó y aquí el ángel le está diciendo cuál era la misión cuál era el propósito de haber nacido como cualquier bebé pero con la salvedad de que no era por la unión de un hombre con una mujer versículo 22 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el señor por medio del profeta y menciona al profeta Isaías el capítulo 7 versículo 14 que ya leímos cuando dijo y lo cita en el versículo 23 el evangelista Mateo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Emanuel es otro nombre dado a Jesús también se le llamó el admirable el consejero el Dios fuerte el príncipe de paz etc pero el nombre Jesús es la esencia de lo que él es pero aquí Emanuel significa Dios con nosotros Dios tomó la iniciativa y vino con una misión específica Dios vino descendió de lo alto para estar con nosotros la frase envuelve algo mucho más profundo que Dios con nosotros es con una misión muy específica nos dio a su hijo porque de tal manera nos amó para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Jesús fue totalmente humano Jesús tuvo un cuerpo físico como el tuyo como el mío pero al mismo tiempo Jesús era totalmente Dios toda la plenitud de la Deidad habitó en la naturaleza humana de Jesús con la salvedad de que él no tuvo pecado Jesús no nació en pecado él no tuvo una naturaleza de pecado como tú y yo la tenemos y Pablo en el capítulo 5 de la carta a los romanos nos habla de cómo esta naturaleza pecaminosa es transmitida desde el momento que Adán pecó cuando engendró a Caín y Abel en ese momento y hasta nuestros días esa naturaleza pecaminosa se transmite de generación en generación y esto esto es a través del varón que deposita la semilla en la mujer y viene la concepción en el óvulo y nace un ser humano pero contaminado con el pecado nosotros nacimos contaminados por el pecado y la Biblia nos lo enseña en Romanos 5 12 dice así por tanto por consiguiente dice Pablo como el pecado entró subrayo esa palabra el pecado entró en el mundo por un hombre quien era ese hombre alguien me puede decir Adán muy bien otra palomita ahí la llevan el pecado entró en el mundo por un hombre pero ahí no quedó todo y por el pecado entró que entró la muerte ahora que significa la muerte o muerte esa palabra tanto en el hebreo como en el griego significan separación es decir entró en el mundo por un hombre el pecado y por el pecado entró la muerte la separación y esa separación fue en dos dimensiones en la dimensión espiritual y en la dimensión física es decir en el momento en el momento que Adán pecó murió espiritualmente se separó de Dios por eso es que cuando después de haber pecado Dios lo buscó y él se escondió y Dios le dijo ¿por qué te escondes? es que tomé del fruto ah me desobedeciste ya no te había perdido la comunión con Dios en ese momento Adán murió espiritualmente fue separado de Dios el pecado hace división entre Dios y nosotros pero otra de las consecuencias la otra dimensión fue la dimensión física Adán cuando pecó murió espiritualmente pero en ese momento no murió físicamente él vivió más de 900 años pero el ser humano fue creado para vivir eternamente pero el pecado nos mató ahora sigamos leyendo por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte la separación así la muerte física y espiritual pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron ahora aquí esa palabra pasó en el griego viene de una palabra griega que se traduce literalmente por transmitir entonces el texto se lee así para mayor comprensión así la muerte física y espiritual se transmitió a todos los hombres por cuanto todos pecaron y aquí quiero mencionar algo que de continuo menciono y lo seguiré haciendo porque es muy importante y ahí nos descuidamos muchos cristianos porque tuvo que nacer Jesús de la manera en que nació porque tuvo que Jesús ser concebido no por el semen de un varón sino por la semilla de Dios porque para que no se le transmitiera la naturaleza pecaminosa cuando un bebé nace nace inocente y es tan precioso los bebés les gustan los bebés a mi si a mi si me gustan y cuando los agarro unos tenacitos y les agarro y me gusta hacerle cosquillitas en los piecitos así y reaccionan verdad y bueno parecen muñequitos ahí bien bonitos y la verdad son simpatiquísimos y hermosísimos y luego cuando empiezan a caminar no hombre los papás no ya da sus primeros pasos y le le toma 70 mil fotografías no y ahora con eso del facebook no hombre a todo mundo le mandas las fotos de tu hijito que ya caminó y dio los primeros pasos y como se ven verdad y como se ríen y luego el dientito que empieza la verdad son 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 geniales son maravillosos y ese niñito tú le transmitiste varón la naturaleza pecaminosa y empiezan a crecer y los niños empiezan a hacer cosas que te roban el corazón hace unos días estábamos con una reunión de pastores y un joven matrimonio de pastores tienen una bebé como de un año casi ya va para los dos años y andaba ahí la niña caminando y es y es o sea no quiero utilizar la palabra adorable porque solo Dios es adorable pero pero pues dan ganas de apretarle entonces no la niñita haciendo ya caritas y movimientos le dije ¿cuántos años tiene tu niña? dice ya va para dos le dije no te la vas a acabar cuando cumpla dos años va a ser una demonería y tú no no ustedes se van a deshacer van a decir ay mi hija que linda mi hija ninguna como ella esa es una característica de los niños ¿cuántos de ustedes cuando vieron a sus niños crecer ya siendo cristianos que el niño a los tres años se paraba y levantaba las manos y empezaba y tú está alabando a Dios y las fotos mira mi niño alabando a Dios no tú decías no señor que bendición no y el niñito ponía carita de ángel y hasta le hacía así y luego tu niñita no pues fue y compró ahí en San Juan de Dios le compraste un panderito porque fuiste ahí al caldo de pescado y este y pasaste por donde venden todos esos juguetitos y un panderito dijo la niña entonces si cual quieres y se lo compraste y ella empezó a hacerle te alabo señor te alabo y tú ay te derretiste y a todo el mundo le comentaste ay mira mi niña ay que bendición ver a mis hijos alabando a Dios pero a los cinco años le empezaron a salir cuernos rojos a los ocho hasta colmillos así le empezaron a los doce ya le salió una cola con un y a los catorce ya traía un trinche en la mano y tú desconcertado te preguntaste que pasó donde está ese niño hermanos simple y sencillamente es la manifestación de la naturaleza pecaminosa que tú le transmitiste que te transmitió tu padre que te transmitió tu abuelo y que tu abuelo al bisabuelo y el bisabuelo y la culpa la tiene Adán pero echarle la culpa a quien sea no sirve de nada ya estamos contaminados por el pecado por eso es que a nuestros niños tenemos que desde chiquitos darles conciencia de lo que está bien y lo que está mal a los niños se les enseña hacer el bien porque el mal ya lo traen de fábrica a un niño tú no lo enseñas a decir una grosería le sale una reacción de egoísmo de golpear a otro niño y quitarle el chupetín es una reacción natural pero se le enseña a no lo hagas no contestes así ¿por qué? porque ya bien ya forma parte de la naturaleza a esa a esa niña hija de estos pastores yo le dije oye y si la están llevando claro dice mira mira ahí en la mesa ve lo que está allí y ahí en la mesa estaba una varita bien liviana que traía un versículo con la barra en la corrección dan sabiduría yo le dije ah dice es la varita dice mira agárrala y llámale a la niña entonces yo agarré la varita y le la nombré por su nombre le dije ven y voltea ña le hace ña no sé si te fijaste martita dice ña no le digo no ven jamás se me acercó ¿por qué? eso para mí fue un buen síntoma de parte de los padres dice ¿por qué? pues nomás o sea ella sabe y le explicamos año y medio y ya sabía lo que era la disciplina bueno la corrección instruye al niño en el camino y aun cuando fuera grande no se apartará necesitamos a nuestros niños llevarlos a un ya hay un punto en el que ellos tienen que nacer de nuevo también arrepentirse de sus pecados porque nacieron contaminados por el pecado volviendo al nacimiento virginal de Jesús es ahí la razón por la cual Jesús tuvo que nacer de esa manera porque si hubiera nacido por una relación entre José y María José le hubiera transmitido la naturaleza pecaminosa a Jesús por consiguiente la sangre de Jesús que es donde curiosamente cuando te sientes enfermo o te quieren hacer algún examen ¿qué es lo que te examinan? te sacan sangre alguien que está contaminado de hepatitis o de qué sé yo de sida no puede ser un donador de sangre su sangre tiene que estar limpia porque si no va a matar y esa sangre limpia trae sanidad al que recibe esa sangre bien espiritualmente hablando la sangre de Cristo está limpia de pecado por eso es la única que nos puede limpiar de nuestros pecados ¿están entendiendo cristianos? por eso es que la sangre de Cristo no debe de ser usada en cosas tan superficiales y tan llenas de pues de esa ignorancia pienso yo de unjo mi carro para que no me lo roben lo cubro con la sangre de Cristo ¿sabe una cosa? mi estimado hermano la sangre de Cristo no es para cubrir carros ni proteger casas ni de andarla esparciendo por todos lados la sangre de Cristo es única y exclusivamente para limpieza de nuestros pecados por eso es que Dios tuvo que poner la semilla de Él en el vientre de María y de esa manera anuló la contaminación que José le podía haber transmitido por eso cuando Jesús nació fue el hombre más perfecto que ha existido esa fue la idea de la creación de Adán un hombre perfecto y una mujer perfecta pero el pecado entró por la desobediencia y por el pecado la muerte así pasó la muerte se transmitió a todos los seres humanos la genética hermanos puede definirnos y darnos lecciones y por medio de ellas sabemos de nuestra herencia física yo me parezco a mi padre a mi madre que está ahí sentada tengo ciertos rasgos ademanes verdad si quieren saber ahora con la tecnología y su avance quieren saber quién es el padre quiero saber si aquel señor fue mi padre me hacen una prueba de ADN y empata él es su padre todo esto hace la genética si heredamos nos explican cómo es que nos parecemos en los rasgos físicos pero también intelectuales generalmente un músico engendra a niños con tendencia a la música y así viceversa pero la genética jamás jamás va a poder encontrar el origen de la maldad no va a poder decir no va a poder abrir no va a poder estudiar y decir pues aquí miren esto es la maldad no no puede porque es algo espiritual pero nadie puede negar el hecho de que no se ha comprobado científicamente no se puede negar que la maldad existe basta ver alrededor nuestro si o no quién se atrevería a negar que el hombre está lleno de maldad nadie sin embargo sólo la biblia posee la información del origen y las consecuencias del pecado y por consiguiente nos da la solución y la solución es la sangre de cristo que limpia nuestros pecados es ahí la importancia del nacimiento virginal de jesús de ahí derivamos de que los seres humanos no nos hacemos pecadores no nacemos pecadores por naturaleza nuestro problema es que nacimos con esa naturaleza pecaminosa que nos fue transmitida por eso cristo dijo es necesario nacer de nuevo como nacemos de nuevo cuando oímos el mensaje creemos en el sacrificio de jesús nos arrepentimos de nuestros pecados y su sangre limpia sin pecado sin manchas y contaminación nos limpia de todos nuestros pecados cuantos le dan gracias a dios razón de sobra para celebrar sea el 25 24 el 30 que usted quiera no podemos detenernos en esas cosas tan secundarias y dejar de lado semejantes verdades fundamentales como esta termino leyendo dos dos pasajes uno está en hebreos 4 14 hebreos 4 14 aquí aquí el escritor se refiere es en alusión al sacerdocio que había en el tiempo del antiguo testamento el sacerdocio que arón fue el primer sacerdote delante del señor y de allí el sumo sacerdote entraba a la presencia de dios previos sacrificios de animales inocentes la sangre las vertían en lebrillos y con unas ramas de hisopo metían ahí en la sangre y esto lo hacía el sacerdote eventualmente cada año y rociaba el pueblo estaba fuera ahí del tabernáculo y rociaba la sangre de manera simbólica hacia el pueblo dirigía el rociamiento de la sangre esa sangre era de animalitos todos eran inocentes se acuerdan de juan el bautista aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo tenía que ser tenían que ser ofrecidos animalitos sin mancha es decir tenía que ser blancos no tenían que estar tuertos ni cojos ni mancos tenían que ser totalmente limpios sanos tipificando a quien al cordero de dios a jesucristo entonces el sacerdote rociaba al pueblo y de manera simbólica los pecados del pueblo quedaban cubiertos pero la sangre de cristo los borra porque esa sangre de esos animales inocentes apuntaban hacia la sangre limpia la misma sangre de dios por llamarlo de una manera pura y santa sin contaminación de pecado por eso dice aquí en alusión a eso hebreos 4.14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos jesús el hijo de dios retengamos nuestra profesión o sea profesión nuestra confesión de fe que creemos en él que su sangre nos limpia de todo pecado ese es el contexto si él ya nos roció con su sangre pero no nos cubrió los pecados los borró y los echó a lo profundo de la mar y ya no se acuerda más esa es su promesa de nuestros pecados y transgresiones dice el versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades no sino uno que fue tentado en todo escuchen según nuestra semejanza humana pero que sin pecado es decir que significa fue tentado en todo según nuestra semejanza que él sintió lo mismo que todos los seres humanos sentimos él sintió hambre y fue tentado por Satanás tuvo sed lloró ante la tumba de Lázaro se cansaba le dio hambre fue menospreciado fue traicionado o sea todo lo que nosotros podamos imaginar que alguien nos puede hacer que nos causa dolor llanto lágrimas desilusión tristeza él lo padeció pero pongan mucha atención no tenemos un sumo sacerdote que no pueda porque en el antiguo testamento el sacerdote que rociaba pues se aventaba también a él pues si de pasadita el mismo sujeto a las mismas debilidades el mismo necesitaba eso por eso esa doctrina que practica mucha gente aquí en México de ir a confesar los pecados a un hombre y luego este hombre le perdona nada que ver nada que ver o sea no quiero hablar así nada más por hablar no es una ilustración de lo inútil de eso como si siguiera perpetuado el sacerdocio de hombres no dice no tenemos ya un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades porque en ese caso que mencioné el pecador perdonando pecados háganme favor pero aquí el sacerdote que tenemos dice él fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente a donde al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ve un sacerdote que intercede por nosotros cuya misma sangre nos limpia de todo pecado porque él fue sin pecado y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar lo que necesitamos cuando estés triste acércate a nuestro sumo sacerdote cuando te sientas solo y quieras hablar con alguien y nadie te hace caso háblale a él ahí está él cuando sientas que tu cuerpo te duele acércate al trono de la gracia él sabe lo que es el dolor a él lo golpearon y él se apiada de esas debilidades de esas cosas que nos duelen que nos hieren que nos frustran lo único que él quiere es que no nos amarguemos en el corazón que necesitas tú acaso habrá algo que el señor no pueda suplir porque si dios el padre nos dio a su hijo como no nos dará con él todas las cosas estamos completos en jesús razón suficiente pues para celebrar no sólo un 25 sino todos los días de nuestra vida que un día jesús vino y nació como un niño si pero de qué manera nació y de qué manera tan poderosa él nació que no heredó el pecado que todos nosotros heredamos pero por su muerte en la cruz nuestros pecados al creer son perdonados cuántos le dan gracias finalmente hebreos 7 26 dice porque tal sumo sacerdote nos convenía por supuesto no hay otro santo inocente y lo sigue recalcando sin mancha apartado de los pecadores no que no se juntaba con ellos sino que no era uno de ellos y hecho más sublime que los cielos queridos hermanos esta es la la hermosísima historia de la navidad que el mundo la desvirtúa y que el mundo le añade y que eso no lo podemos evitar pero nosotros podemos tener el verdadero sentido de la navidad sin detenernos en fechas ni en cositas por ahí alrededor ¿cuántos le dan gracias a él? vamos a acercarnos al trono de la gracia póngase de pie presente su necesidad delante del señor la que sea dígale señor gracias en primera instancia por limpiarme de mis pecados pero si hubiera aquí alguien que sus pecados no han sido borrados que jesús no vive en tu corazón quizás tú digas no mi corazón está tan sucio como el pesebre donde nació pero él lo santificó y cuando jesús precisamente viene al corazón de un ser humano que tiene el corazón peor que el pesebre donde jesús nació donde comían los animales es para limpiarlo es para limpiar el corazón y él es el único que puede hacerlo con su sangre sin contaminación de pecado padre te damos muchas gracias por esta hermosísima historia no es una fábula no es un mito es una historia y tal y como la narran las escrituras así la creemos y no queremos perder el tiempo ni detenernos en cosas superficiales como fechas regalos cosas de esas no queremos poner nuestro énfasis en el significado de ese nacimiento como fue que naciste jesús y de qué manera como fue que el espíritu santo puso esa semilla de dios el padre en el vientre de la virgen como fue que misterioso es todo esto pero es una realidad es un misterio que se abraza por la fe y por la fe en su sangre sin contaminación de pecado es que hoy tenemos salvación por eso hoy señor en esta mañana pedimos por aquellos que estén aquí que todavía no te conocen que todavía su corazón es preso de su naturaleza pecaminosa que en este día entreguen su corazón a ti señor y tú lo limpies borres toda maldad todo pecado y los hagas nacer de nuevo señor aquí está una buena parte de tus hijos congregados y nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia cada uno con diferentes necesidades unos con tristeza por quizá un familiar muerto durante el año quizá una enfermedad quizás una situación familiar que ha traído tristeza otros quizás siguen luchando contra un pecado y esto les trae congoja pero tú eres nuestro libertador señor nos acercamos con confianza al trono de tu gracia para encontrar oportuno tu socorro señor de manera libre y confiada nos acercamos a ti por la sangre de cristo la única sin contaminación de pecado y por esa sangre tenemos acceso a tu trono señor socorre a tus hijos y concede señor las peticiones de los corazones gracias gracias jesús por tu obediencia por haberte despojado y humillado y tomado forma de hombre y te humillaste te hiciste uno semejante a nosotros para poder sentir palpar lo mismo que los humanos sentimos para un día señor podernos consolar gracias señor porque estas verdades las abrazamos hasta el día de nuestra muerte por eso es necesario nacer de nuevo y también es necesario que este nuestro cuerpo físico vuelva al polvo porque el polvo fuimos tomados y al polvo volveremos consecuencias del pecado si pero es necesario morir también para que nuestros cuerpos sean resucitados conforme al cuerpo que Jesús tenía ese cuerpo glorioso que ascendió al cielo gracias Jesús gracias Padre te damos el nombre de tu único Hijo Cristo Jesús a quienes estaremos eternamente agradecidos amén que Dios les bendiga hermanos a que Dios no 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 no